Yo no sé, cómo llegué a ti, no sé si te busqué, o la sola y te mandé, o si fue quien te acepté Pero desde hace rato te talqueo, mami, lo primero que vi fue Fueron tus ojos, caramelo, tu piel blanquita, como tercios pelos y tu cabello el sol, mami, llévame al cielo Ojalá pudiera conocer tus sueños y regalarte una estrella por cada uno de ellos Yo quisiera ser el dueño de una florería y heladería pa' enduzarte la vida y florecer tus sentimientos Ojalá pudiera verme, mami, como yo te veo Porque eres una obra de arte que Dios ha creado Yo siempre voy a querer verte en mis momentos malos ¿Por qué? Cox Krank ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.